El 4 de enero soltaron amarras los aventureros embarcados en el Grand Prix del Atlántico 2014. El puerto de partida fue Marina Rubicón en la isla Canaria de Lanzarote y el destino trazado en las cartas de navegación de los participantes Colombia. Por primera vez en ocho ediciones se entra en el Caribe colombiano y tras la partida desde Lanzarote se recala en los puertos de Santa Marta, Marina Puerto Velero y Cartagena de Indias. Final de este rally oceánico por y para amateurs al que no han fallado desde su primera edición barcos como The Best Skipper. De Enrique Kurt, inspirador de la regata y entusiasta trasatlantista, que en este vídeo y a un día de zarpar de Marina Rubicón nos habla de estrategias, tecnología, seguridad y los aspectos esenciales a tener en cuenta en el reto del Grand Prix. Esta es la ruta típica de esta época del año, es la ruta de los alisios, ¿no? Son unos vientos que empujan los barcos desde la zona de Canarias hasta el Caribe, son vientos constantes y en realidad aquí de lo que se trata es de ver qué barco coge antes los alisios, porque hay zonas de más perturbación que pueden ser estas zonas de aquí y zonas de más viento que son estas aquí. Pero claro, esta zona también, esta ruta, son más millas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante hoy en día para regatas oceánicas la meteorología, ¿no? La meteorología es la táctica básica para sacar el máximo rendimiento al barco, ¿no? La travesía hasta Colombia son 3.500 millas. Si los vientos son los que tenemos en previsión, nosotros tendríamos que llegar en 15 días a Martínica, 15 días, y 4 o 5 días más hasta llegar a Colombia. Lo típico que ocurre en el medio del Atlántico son estos chubascos que de repente pues el viento te sube muchísimo y hay que tener mucho cuidado con las velas porque, bueno, pues son rachas peligrosas con mucha fuerza y sobre todo pues de noche, ¿no? Porque de noche pues es mucho más difícil de navegar. Tenemos un paso obligado entre la isla de Santa Lucía y la isla de Martínica. Es un paso obligado para que la flota se concentre por motivos de seguridad y a partir de aquí el rumbo directo a Colombia, ¿eh? En la cual aún quedan unas 800 millas que pueden ser 4 días más de navegación y dentro del Caribe hay corrientes muy fuertes. Es una zona en la cual el agua se calienta mucho, toda la zona del Golfo de México y el mar del Caribe, ¿no? Y es cuando se forman los famosos ciclones que arrasan pues todas las islas de Cuba, República Dominicana, pero por suerte en esta época del año es una época tranquila en la cual es la mejor época para atravesar el Atlántico y para navegar en el Caribe. Nosotros vamos a elegir lo que se llama la ruta ortodrómica, que es la más directa, ¿no? La ortodrómica más o menos en este caso va a ser así, ¿eh? Va a ser así. Siempre y cuando tengamos la seguridad que va a haber vientos en esta zona, ¿no? La ruta más, digamos, más tranquila, menos arriesgada es bajar cerca de Cabo Verde y entonces atravesar por aquí. Es un poco más corto, tienes la posibilidad, tienes algún problema de llegar a Cabo Verde y es una ruta pues más, menos arriesgada en conjunto, digamos, ¿no? Esto es una competición, una competición amateur, pero es una competición pues bueno, hay barcos que se plantean navegación de una forma más tranquila, pero bueno, hay barcos como nuestro que lo que nos planteamos es ir sin arriesgar excesivamente, pero que lo que queremos es ir rápidos, ¿no? Por lo tanto, estos programas hoy en día son indispensables. Este es un programa especial de navegación en el cual están incluidos todos los datos y las posibilidades de velocidad del barco y con los mapas meteorológicos nos dan la ruta ideal para sacar el máximo rendimiento del barco y llegar lo antes posible, ¿no? Esta ruta es la que decíamos antes, la ortodrómica, sería la más directa, pero el ordenador nos indica que tenemos que hacer esta, nos indica que parece que son más millas, pero todo está en función de la fuerza del viento, o sea, aunque hagamos unas cuantas millas más, si tenemos el viento, iremos más deprisa. La electrónica, pues de la época de que estaba Colón ahora, pues ha cambiado ahora, él también llegó a América, o sea que fue el que la descubrió, por lo tanto, lo que hacemos es seguir sus pasos, pero con una gran tecnología. Otra cosa es que sabe más a diablo por viajo que por diablo, ¿eh? Entonces, pero hoy en día nos hemos de rendir a la evidencia, porque claro, es la única información que tenemos, si no, pues hacemos una ruta, navegamos hacia el oeste y bueno, ya llegaremos, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo llega, a través del Atlántico, sinceramente, no es tan complicado. Pero la tecnología te marca, es que la tecnología la tenemos en todo. Por ejemplo, aquí tenemos una información de vientos, digamos que nos es imprescindible, o sea, no se trata simplemente de aquello antes que mojarte el dedito y ver de dónde viene el viento, sino que, pues aquí ahora estamos viendo unos datos sobre rumbos, sobre fuerzas de viento, sobre ángulos, estos, como se veis, la proa es la popa, el viento en este momento lo recibimos un poco a la popa de otra vez. Bueno, seguridad es básico, por eso la organización nos incluye una antena especial de seguimiento en el cual desde cualquier punto de España se puede seguir la regata con la web granprixdelatlántico.com. Y en esta web, cuatro veces al día, seguirán posicionando los barcos, digamos, ¿no? Esto está muy bien por la seguridad, porque cualquier cosa que pasara, pues tienen muchas posibilidades. Pero llevamos otros instrumentos de seguridad, ¿no?, radiobalizas, por ejemplo, pues allí tenemos una radiobaliza en la cual, pues nos da alguna, si tenemos que ir a abandonar el buque, ¿eh?, el barco, pues nos tenemos que llevar esto y de esta manera tenemos una lecocicción tremenda, ¿no? También llevamos embarcaciones, la neumática de salvamento. Los problemas más importantes que puede haber a bordo es en un incendio, ¿eh?, pues en este aspecto tenemos los extintores aquí preparados para que, en cualquier caso, pues tengamos la posibilidad de… hay mucha electrónica y los instrumentos, pues, bueno, una prevención de incendios, yo he tenido en una ocasión un mini incendio, no llegó un gran incendio, pero claro, aquí todo es plástico, ¿no?, por lo tanto, esto arde como una tea. Porque hay un horario muy fijo para comer y para cenar, porque las guardias sí tienen que hacer, y uno de los temas importantes es, bueno, pues que la gente coma, ¿no?, porque si algún tripulante no se encuentra en buen estado y deja de comer, pues esto también puede mermar su salud, ¿no? Yo tengo un respeto tremendo por los montañistas, ¿no?, esto de ver cómo suben estos picos, cómo pasan, hacen bivac por las noches colgados, ¿no?, y me pregunto por qué lo harán. Esto, ¿no?, que es realmente incómodo y complicado, pero para ellos es un poco lo que sienten y lo que disfrutan, y como está, pues a nosotros nos ocurre un poco lo mismo, ¿no? O sea, estas navegaciones oceánicas no son cómodas, pero la verdad es de que es un tema que nos llena, que lo disfrutamos, y además, pues hay una cosa que siempre tenemos muy en cuenta, ¿no?, que la carretera no perdona, ¿eh?, el mar sí que perdona, lo puedes pasar mal, pero en la carretera es muy fácil tener un accidente. Aquí estamos más seguros que muchas carreteras. Y anécdotas, pues bueno, te podría explicar muchas, pero yo me ha gustado mucho navegación en solitario, ¿no?, y hay un dicho que dice, si quieres tener muchos amigos, tienes que ser navegante en solitario. Todo estaba listo por parte de la organización en Marina Rubicón para que los inscritos se embarcaran en el Grand Prix, fiesta incluida de bienvenida y de homenaje a los deportistas aventureros náuticos que se han hecho significativos por sus navegaciones atlánticas. La fiesta denominada a los 100 atlánticos y celebrada en el Guambar, ha distinguido este año al armador y navegante en solitario, Fernando Goizueta, propietario del Siesta. Y por fin el gran día, el 4 de enero a las 12 del mediodía, salía la flota de Marina Rubicón destino Colombia con un viento térmico del noreste de 10 nudos y rachas de 12. En los primeros momentos de la regata y dentro de la categoría de veleros con tripulación, The Best Skipper de Enrique Kurt se puso en cabeza. En segunda posición se situó el Lola 3 de Rafael Lasso y en tercera y cuarta empezaron el bucaner de Gerardo Sigler y el de Agustín Gutiérrez. En la categoría de navegación en solitario se puso en cabeza el ZOR 5 de David Ruiz, seguido por el Colombo a cuarto de Francisco Baño. En catamaranes Llávila de Pedro Solano aprovechaba la suave brisa para posicionarse bien en la salida. En los primeros 10 días de los 30 previstos de travesía, los participantes empezaron a perfilar un rol interesante con la cabeza de regata en un puño. El bucaner se situó como primer líder de competición hasta que una vía de agua en el velero obligaba a rescatar a toda su tripulación en pleno Atlántico. Una emocionante historia de la que daremos cuenta en próximos vídeos sobre el Grand Prix del 2014. ¡Suscríbete al canal!